Sí, esta capacitación es parte del Plan Mejora Institucional que nuestra escuela 2040 fue invitada dentro de 10 escuelas de la provincia de Santa Fe a participar de este proyecto a nivel nacional y nosotros elegimos el tema de compartir con otras instituciones el eje del cuerpo, el lenguaje, el movimiento para trabajarlo con todas las escuelas de nivel inicial y primario con las que tenemos proyectos de integración compartidos en este momento estamos en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús Daniela, como de Cristiona, nos recibe y estamos participando con gente de esta institución de la 2040 y de la Escuela de Ejército 304 Bien, Daniela, ¿cómo se está desarrollando la jornada? ¿En qué consiste específicamente la misma? En primer lugar, la comunidad educativa está muy contenta y agradecida de que hayan venido a nuestra institución para poder compartir diferentes experiencias en base al proyecto que presentó Viviana Este es el tercer encuentro, es el segundo que se hace aquí en el colegio y como decía Viviana, bueno, hay docentes de diferentes escuelas y lo interesante de esto es poder compartir experiencias Hay todo un marco teórico pero también lo importante es poder compartir las experiencias de cada escuela Bien, ¿cuántas docentes participan en total? Y alrededor de 30, 40 docentes Por encuentro Por encuentro En toda la zona de influencia donde desarrollamos nuestras actividades son un total de 250 Ajá, 250 docentes de distintas localidades Muy bien Bueno, vamos a agregar entonces un poquito ahora con quienes estaban a cargo de brindar esta capacitación en principio, bueno nombre y bueno, un poquito sobre lo que estuvieron trabajando ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Bueno, mi nombre es Mónica Perioti soy docente de nivel inicial y la capacitación estuvo centrada en tres ejes El primer encuentro hablamos sobre las trayectorias del docente como trayectoria profesional entrecruzada con las trayectorias escolares de los alumnos El segundo encuentro trabajamos sobre el eje del aprender y la escena educativa y el tercer encuentro lo titulamos El cuerpo va a la escuela En base a esos tres ejes estamos trabajando Los diferentes encuentros decíamos sean teórico y práctico veíamos recién también que después de la charla estaban realizando alguna actividad Bueno, nosotros en principio tratamos de hacer un equipo entre nivel primario y nivel inicial por eso estamos aquí las dos juntas y bueno, porque nos preocupa el aprendizaje las miradas a cerca del aprendizaje y la cantidad de escritos la verdad es que nos asombró por el impacto que tuvo el ofrecer este proyecto y en base a eso pudimos trabajar estos ejes En cada jornada no se trata de ponerse a leer una bibliografía sino que lo comenzamos con una dinámica que pone en movimiento a todos los que integran el encuentro y que nos hace poner en el lugar del aprendizaje y con esa dinámica y por supuesto desde una bollatura teórica que después ofrecemos a los participantes podemos reflexionar acerca de las propias prácticas y en esta reflexión el protagonista principal son los niños Viviana, para finalizar ¿cuántos encuentros faltan? ¿cuántos quedarían? Quedan solamente dos encuentros en el jardín ¿y ya estaría terminando esta capacitación? Está terminando esta primera capacitación ¿y la experiencia hasta el momento cómo se puede mencionar? La experiencia es maravillosa porque bueno un poco viene a corroborar todo lo que nosotros proponemos entre las instituciones de esta localidad y de otras localidades proponemos como un avance hacia dejar de lado alguna postura más rígida de la educación descontracturarnos ponernos al lugar del alumno es un paradigma de que apoyamos desde las instituciones que compartimos que tiene mucho que ver con la ley que parte de la ley de educación nacional pero también parte del ser docente y por eso las profesoras nos están haciendo reflexionar sobre nuestra propia práctica y ver que en realidad para eso estamos para poner el cuerpo para poner el movimiento y que los alumnos puedan aprovechar al máximo todos los saberes que les queremos transmitir y compartir y nosotros como dicen las profesoras en el lugar de docentes aprendientes también y 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